¡Eso, señores! ¡Encantadísimo! Buenas noches, un placer para Luis Díaz, quien les habla con mucho amor, mucho prestigio, poder darles a todos ustedes este espacio, Gente Ready, con la ayuda de nuestro Señor, con las gracias de nuestro Dios Todopoderoso. Gracias, Señor, por este privilegio, porque tú me has permitido estar aquí en Gente Ready y les permite a todos esos amables televidentes estar con nosotros en un programa cargado de muchas emociones, alegría, humor, entretenimiento, paz, sobre todas las cosas que está haciendo falta. Señor, gracias. ¡Wow, santísimo! Nosotros con un programa, como siempre, cargado de muchas espectacularidades, un programa cargado con mucho amor para que todos ustedes puedan disfrutar de sus hogares. Hoy vamos a disfrutar muchísimo si todas las cosas salen como las que hemos planeado, ¿verdad? Porque lo primero es que vamos a tratar de compartir algunas cosas interesantes. Entre ellas, yo voy a decir lo siguiente, la gente de la... todos, 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 tenemos un celular de cualquier marca, de cualquier, qué sé yo, categoría, como se le quiera llamar. Pero, ¿qué pasa? Que en la mayoría de los casos nos conocemos la tecnología a la cual ese celular nos está dando ese... varias aplicaciones. Y una de ellas es que últimamente se habla de los smartphones. Sí, usted oye a la gente, yo tengo un smartphone, pero la mayoría de las personas no saben qué significa small. Entonces, yo les voy a decir qué significa, porque no son más que unas siglas. Ahora, hay que decir lo que... el contenido de los smartphones. Miren, tienen doble cámara, GPS, películas, 20,000 aplicaciones y muchas veces usted no siquiera las utiliza en esos smartphones. Pero usted está con la tecnología y resulta ser que cuando usted cree que conoce todas las aplicaciones de ese celular que ya usted tiene, que está, ¿verdad? Ya acostumbrado a él, entonces sale la otra versión con más adelante y ahí ya está perdiendo. Pero las siglas en inglés que significan SMART, la tecnología SMART son unas siglas que significan Self-Monitoring Analysis and Reporting Technology. No es más que las siglas que tienen que ver con la capacidad de detección de fallos del disco duro. Estos teléfonos son tan inteligentes que son capaces de decirle a su usuario que va a acontecer un problema. Y usted tiene que hacer copias de las cosas que usted no quiere que se pierda. Yo quise decir todo esto porque quiero aclarar a una persona que le pregunté, ¿qué es un SMART? Y la respuesta que me dio fue, yo soy yo, una vaina bien. Pero quiero decirle esto a los amables televidentes. Los SMART no es más que las siglas de lo que significa SMART, ¿verdad? Entonces, hay algunas características o implementos de esta tecnología que monotoriza los diferentes parámetros del disco duro, como puede ser la velocidad, puede ser también todo lo que tiene que ver con el celular. Por eso es un SMART. Bien, hasta ahí estamos claros. Ahora, para que ustedes vean hasta dónde hemos llegado, dependiendo de esos celulares, porque dependemos de los celulares. ¿O ustedes creen que no? Entonces, vamos a ver qué nos dice Casi Creativo, con Fred Clami, que nos envía esto desde Panamá, para que todos ustedes puedan ver la tecnología SMART. De una manera jocosa y creativa, como lo hace Fred Clami. Es Casi Creativo y hoy vamos a hablar sobre la vida con un SMART. La tecnología avanza más rápido que Usain Bolt y cada vez más y más personas llevan en su bolsillo un SMART PHONE. Las ventajas son muchísimas, en eso todos estamos de acuerdo. En un solo aparatito tiene dos cámaras. GPS, música, películas, televisión, internet, mail, agenda, contactos, lista de la compra y 40.000 funciones más. Pero como todo en la vida, los teléfonos inteligentes de última generación también tienen sus contras. Como que después de haber desembolsado la módica suma de 700 y pico dollars, te das cuenta que casi que solo que has comprado la carcasa. Ahora te falta comprar apps. Suerte que algunas de las apps son 99 céntimos, que es un precio que te puedes permitir. Y que otras son gratis, para dejarte bien picado. Y cuando por fin tú crees que ya estás dominando el 50% de las funciones de tu teléfono, sale al mercado el nuevo modelo y de la noche a la mañana el tuyo ya está obsoleto y no le corre bien ni la calculadora. Para profundizar en el tema les preparé el siguiente sketch. Espero que les guste y si es así ya saben que lo pueden comentar conmigo en el Twitter. Un abrazo grande y por aquí nos vemos en la siguiente. ¿Cómo te cambia la vida un smartphone? En los 90 tenías una memoria brillante y privilegiada para los números. Ey, ¿cuál era el número de Mr. Pizza? 2, 3, 6, 8, 4, 9, 9, 4, 6. Y si no, 2, 3, 6, 5, 5, 6, 9, 8, 7. Ese es el otro que está más cercano. Chacú, loco. Ahora, con tu smartphone. Ey, ¿cuál era el número de tu viejo? Mi viejo. Espérate pa' ver. ¿Cómo que se llama mi viejo? En los 90 el que sabía era porque leía mucho o era estudioso. Y por eso es que la luz tarda 8 minutos y 17 segundos en viajar desde el sol hasta la tierra. Oh, Pepe, tú sí sabes, loco. Tú eres un genio. Ahora, con tu smartphone. Ey, ¿sabías que el termómetro fue inventado en 1608 por Galileo? Ey, man, siento discrepar, pero creo que fue en diciembre de 1607, según mi iPhone. En los 90 este era el ruido ambiente en un restaurante. Ahora, con tu smartphone. En los 90 no le dabas tu número de tarjeta de crédito ni a Dios. Bueno, señor, su hijo está casi matriculado en la mejor escuela de inglés. Solamente falta por aquí el pago con su tarjeta de crédito, por favor. ¿Tarjeta de crédito? No, 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 no. Esto no me lo habían dicho, oye, no se puede pagar con un efectivo. Ah, no, 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 así no. Vámonos, hijo. El inglés tampoco es tan importante, no te preocupes. Ahora, con tu smartphone. Ey, señor, ¿usted tiene smartphone? Sí, cómo no, cómo no. Estamos vendiendo cinco apps por el precio de una. Tiene tarjeta de crédito. Ah, sí, sí, cómo no. 4, 5, 5. Ajá. 6. Ajá. Oye, luego te doy la de mi mujer, para que le llegue allá también, oíste. Ajá. 9, 4, 4, 6. En los 90 tenían que darte la dirección de algún lugar bien detallado. ¿Era la tercera a la derecha o derecho hasta la tercera? Ay, ya, la vea. Ahora busca un teléfono público. Ahora, con tu smartphone. En 25 metros ha llegado a su destino. Oh, hasta ha llegado muy temprano. No da tiempo ir a comprar un par de cervezas y todo. No, hombre, pa' eso está Siri. Siri, cómprate un par de cervezas en el chino y trátela pa' acá. Siri, cómprate esto. Siri, cómpralo otro. ¿Por qué no vas y lo compras tú? ¿Qué cosa? Nada, nada, ya voy. ¿Cómo te cambia la vida un smartphone? No ha quedado en el pasado. No lloro de tristeza.